El periódico Granma publica este jueves el editorial La Guardia Revolucionaria no se descuidará jamás. El texto afirma que las calumnias y el intento de sembrar la desconfianza en las fuerzas del orden se estrellan con cada acción heroica o altruista que protagonizan los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y otros combatientes. El texto denunció como algunos denominados influencers radicados en territorio de Estados Unidos, encapuchados o sin máscaras llaman impunemente por los medios alternativos digitales a atentar contra la policía, autos, patrulleros y unidades. Este año se han identificado más de 240 incitaciones o convocatorias contra la policía en las redes digitales. El texto resalta además que las fuerzas del Ministerio del Interior encargadas de prevenir, enfrentar el delito y garantizar la tranquilidad ciudadana no están de brazos cruzados y su aporte deja huellas en todos los frentes de batalla por la vida, la paz y el bienestar común. Los hombres y mujeres del Ministerio del Interior han sido protagonistas de más de 11.500 acciones de prevención y enfrentamiento contra el delito en lo que va de 2023. En estas, más de 12.000 individuos han sido imputados por ser comisores de diversas modalidades delictivas. El editorial señala además que los hechos violentos ocurridos son descaradamente magnificados o manipulados por sitios digitales enemigos y constituyen el 8,5% del total de delitos registrados en lo que va de año. El 60% de los autores de estos hechos delictivos fueron detenidos e imputados. Sin embargo, en los casos donde resultan fallecidas personas o se utilizan armas de fuego, los niveles de esclarecimiento son superiores al 90%. El sistema de enfrentamiento permanece activo las 24 horas del día y no se descansa hasta el esclarecimiento, detención y procesamiento de los autores con una participación protagónica de nuestro pueblo. El texto publicado en Granmasan también añade que pese a la complejidad del enfrentamiento y a las causas y condiciones que propician los delitos contra el ganado, el Ministerio del Interior ha actuado contra más de 2.400 personas involucradas en ese tipo de hechos en el actual año. Con respecto a igual etapa de 2022, casi se ha duplicado el ingreso a prisión por estos delitos, muestra de una mayor respuesta, aunque sigue siendo un desafío para las fuerzas especializadas y las entidades afectadas. La fabricación, además desde el espacio virtual, de un presunto escenario de inestabilidad, desconfianza e inseguridad, es un elemento cada vez más priorizado en los planes subversivos del enemigo, en buena medida con la intención de desacreditar el prestigio internacional de Cuba como destino turístico seguro para golpear una de las principales fuentes económicas de nuestro país. Los indicadores delictivos en nuestro país no tienen nada que ver con los comportamientos o tendencias mundiales del delito y la delincuencia, y así se reafirma en esta publicación. Continuamos con más en Nuestro Noticiero.